Haciéndolo de siempre, combinando el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la razón. ¡Aquí activista! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí activista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. Aquí activista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. Lo mismo te moviliza, marizante imperialista, es lucha obrera o feminista, que en fregados solidarios paralizan donde se os importa. Acariciando un futuro, sin rey, ni amo, ni muros, galopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal. Aquí activista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. Aquí activista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. ¡Qué bueno! Siempre sin un beso duro, tienes ya pelado el culo, en la cuba, siendo duro y sin cena. Se debes de pegar carteles, sin tiempo para la fiesta, hay que montar una fiesta, caña pero libertad. Aquí activista, aquí activista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. Aquí activista, aquí activista, aquí activista de la razón. Aquí activista de la razón. ¡Bien! Y Asamblea, en Asamblea, donde espalaban su talento, cancó que alciendo, cociendo, activen, va a activar la perea. militante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía, salud, lucha y alegría. Aquí optimista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón. Aquí optimista, aquí corazón, aquí optimista de la voluntad, aquí pesimista de la razón.